¿Cuántos de nosotros, al momento de hacer una compra en un establecimiento, recibimos un ticket el cual casi de inmediato hacemos bolita y va a parar directo a la basura? Para eliminar la innecesaria expedición de tickets de papel y sustituirlos por alternativas electrónicas, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de reducir el desperdicio de papel y evitar la tala de árboles. Les quiero decir que en los últimos 20 años se han perdido 736 mil hectáreas de bosques primarios. Esto quiere decir que es cinco veces la superficie de la Ciudad de México. Imagínense todo lo que estamos perdiendo. La mayor parte de papel y celulógicos hoy en el mundo se produce a través de plantaciones comerciales forestales, que mayormente se ponen en espacios donde antes había agricultura, ya no era rentable, y entonces se reconvierte a producción de plantación de celulógicos. Un país que ya consumó un triunfo ambiental histórico es Francia, quien en septiembre de 2023 adoptó una nueva Ley de Economía Circular que establece que por defecto no se imprimirán tickets de compra en comercios a menos que el comprador lo solicite explícitamente. Los resultados hablan por sí solos. En tan solo un año se evitó la impresión de 300 mil millones de tickets, lo que representó un ahorro de 300 mil toneladas de papel y la conservación de 2.5 millones de árboles. Además les quiero decir que este papel tiene algunas cuestiones químicas que no es reciclable. Entonces estamos desperdiciando toneladas y toneladas de papel con el uso del ticket. Para producir una tonelada de papel se requieren cerca de 20 mil litros de agua por tonelada y el papel si no se recicla, si no se rehúsa, tiene más o menos un impacto de 2.5 metros cúbicos en rellenos sanitarios. Además de eso, cada tonelada de papel en su producción utiliza peróxido de hidrógeno, cloro u otros químicos. Decir no al ticket o a la factura impresa siempre será una buena acción para proteger el ambiente y reducir la huella hídrica y de carbono que genera la producción de papel. No podemos además darnos el lujo de un solo árbol más por razones que no sean absolutamente esenciales. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, necesitamos cuidar nuestros árboles y además necesitamos fomentar en nuevas generaciones desechar el uso del papel.